Concluye Profeco, operativo de Día de Muertos con altas amonestaciones a comercios en la capital yucateca, señaló su titular Antonio Nevarez en entrevista para Eclipse Televisión. El programa fue del día 31 de octubre al día 3, o sea hoy aún, viernes 3 de noviembre. Te comento que debido a los monitoreos que estuvimos realizando previos a lo que es el programa de Día de Muertos, nosotros encontramos precios en el tema de la masa por encima de lo que se había estado vendiendo en semanas y mes pasado. Eso nos dio pie a generar un operativo en el tema de la masa en particular. Estuvimos monitoreando temas de básicos que son insumos para lo que son los mugipollos, que es la comida regional tradicional aquí en Yucatán. Y te comento que derivado de este operativo, se verificaron a 42 establecimientos y se hicieron 10 inmovilizaciones de básculas, más 5 suspensiones por no acreditar los... o justamente justificar a través de documentación lo que es el precio alzado. Es decir, teníamos molinos que estaban vendiendo el kilo de masa 12 pesos, y el kilo de tortilla 14, y molinos que encontramos vendiendo el kilo de masa 17 pesos, igual que el kilo de tortilla 17 pesos. Destacó que el operativo estuvo presente en varios puntos de la ciudad, en comercios como tiendas de disfraces, lapiderías, florerías, entre otros establecimientos que ofertaron productos alusivos a la fecha. Por el lado del programa de estos tres días de muertos, que este que te acabo de comentar es un operativo especial que se hizo, te comento que se verificaron 10 lugares en los cuales se suspendieron 2, que fueron lugares donde se elaboran lápidas de mármol, esto por no entregar notas y no tener precio a la vista, y en esto estuvimos verificando florerías, se verificaron 6 florerías, panaderías se verificaron 3, tiendas de disfraces se verificaron 2 tiendas de autoservicio, y una frutería. En todo esto nos acreditaron bien el tema de los precios, estuvimos haciendo obviamente vigilancia a lo que es el Lucas de Galvez, estuvimos también en los cementerios, en el Xoclán y en el cementerio general, el día de ayer y el día de antier, día primero y día dos, donde tuvimos presencia, y estuvimos también preciando a lo que es los ambulantes, como los semifijos, estuvimos ahí con el tema de preciadores, como cada año lo hacemos. Con información de Jesús Rivera e imágenes de David Thib reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Champ. Eclipse, Televisión Digital.